Hola otra vez a los que estén viendo este vídeo Voy a concretar un poco las cosas que van a salir en mi canal O sea, sí, quiero recordar que estoy en la, digamos, comunidad de periscoperos.com Puedes meterlos a la página Y los que ya lo conocéis, pues sabéis que De lo que trata Marinero No, es un gorro de policía ruso Los que estéis enterados del tema, sabéis de lo que va a tratar Todo el proyecto que está creado por El Entrometido En gran parte Y quiero aclarar un poco las cosas que van a salir Por ejemplo, en mi canal En mi canal hablaré sobre, como vosotros Hablaré sobre cosas de temas, o sea, sobre temas diferentes Sobre noticias que han pasado últimamente Sobre cosas que queráis saber de Rusia Como, oh, Han Sobre cosas que queráis saber de Rusia Que yo sepa Porque si no, yo es que Más que otra cosa Estoy más en Cosas de Digamos, Segunda Guerra Mundial y eso Y Y seguro que más, sí, me haré diferentes contenidos, la mayoría van a ser en mi casa, de dibujos y eso. Alguna vez haré algún Peris dibujando algo. Y sí, tengo aquí el logo de Periscope, mi logo de Periscope, con el que después me haré una foto más tarde, porque es que acabo de venir del instituto, estoy reventadísimo. Y eso quería decir, que mi canal va a ser ese contenido, claramente en un futuro a lo mejor hemos quedado, porque yo es que tiempo libre, lo que es tiempo libre, tengo muy poco, por no decir que no tengo. Pero es eso, que espero que vengáis a verme cuando haga Peris, aunque hago poco Peris, y últimamente voy a empezar a hacer más, por el tema de, para no estar un poco más bajo que los demás, de los que somos de la comunidad de Periscoperos. Y eso es todo, espero que os guste mi contenido. No es de Hitler, espero que os guste mi contenido. Yo os lo chiles, alisca. ¿Qué problema? Y eso, espero que os guste mi contenido, el contenido de mis compañeros, de todos los que estamos en la comunidad, y muchas gracias por suscribiros, por si os queréis suscribir. Y eso, adiós y gracias a todos. Está lloviendo, llevo el peloto raro, no sé qué le pasa a mi pelo últimamente, mira, está ahí todo cuadrado. Son muertos, me cago. Bueno, que he puesto Peris.com, porque así sé que os vais a conectar, algunos, pero no, no, creo que no. No, se conectan y Dios. Bueno, que os quería contar que le he mandado al entrometido la información que me quedaba para completar mi perfil de Peris, de Periscoperos en la página web. Le he mandado la foto y todo eso. Y pronto empezaremos a dar caña. Oh, Jules, привет. ¿Seas normal, nana? D последiós. D quarto, блин, me califican. ¿Cómo делают тебя? ¿También, tán, 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 tán. Y idem. Hay que irnos. Son mi que следует. Какая-то, девочка. Связь нормальная. ooo, esto es malo no sé qué es con internet ¿no? 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 у меня вроде нормально всё я как я офигенный меня всё огонь вот меня добавили в группу нему как бы да, группа испанских перископеров вот у нас есть своя страница и вот сегодня вот я отправил так какой-то информацию обо мне это всё фотография y luego voy a venir y yo te lo escribo, para que puedas ver, como nos organizamos ¡eh, tu pibet! ¿por qué te lo transmiten así? ¿me o te lo transmiten? ¿me o te lo transmiten? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!